Celebrando el Día Nacional de la Paz, la Policía Nacional en Estelí realizó una diana. Las familias, muy contentas, saludaron a los azules mis favoritos. Esta paz que tanto cuesta, tanto dolor, tanta sangre, nosotros seguiremos junto a nuestro pueblo garantizando que este derecho a la paz, este derecho que gozamos todos, de ser felices, de estar tranquilos, lo sigamos garantizando junto a nuestro pueblo. Ese es el motivo, esa es la motivación de la diana, la celebración de la paz que hoy gozamos. Recorrieron cada uno de los distritos. Los trabajadores del Ministerio del Interior y Militancia Sandinista también se unieron a esta celebración. Nosotros estamos diciéndoles los buenos días a nuestro pueblo con favor y entusiasmo, garantizando esta paz que nos merecemos todos. La Asamblea Nacional en sesión ordinaria declaró el 19 de abril de cada año como el Día Nacional de la Paz. La alegría y entusiasmo de las familias son un testimonio del valor de la paz y la importancia de mantenerla como un pilar fundamental para el desarrollo y progreso del país. Les informó Tatiana Ruiz, Noticias al Cierre.